¿Qué es la crisis de la deuda? 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 Las primeras contrataciones de crédito normalmente se hacen de espaldas a la sociedad, no hay transparencia y ese es un primer elemento fundamental, generar mecanismos para transparentar los créditos contratados. ¿Qué es la crisis de la deuda? ¿Qué es la crisis de la deuda? Es importante entonces tener políticas diferentes que sean incluso contracíclicas que garanticen por un lado capacidad de pago sin afectar en ningún momento la inversión social y las capacidades de producir de una economía. Ahora bien, eso no significa que cualquier crecimiento económico es bueno, hay que generar un crecimiento económico que sea sostenible en términos sociales y en términos ambientales. Otra recomendación que haría o que sacaría como sugerencia de las experiencias latinoamericanas, la necesidad de unir a los países deudores, porque hay que estar claros que los deudores separados son fácilmente presas de los acreedores que siempre trabajan juntos. El capital tiene múltiples mecanismos, organismos internacionales como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, en ocasiones la misma Comisión Europea, forman una suerte de troika con Alemania a través de la cual imponen condiciones a los países deudores. Los deudores tienen que unirse y si no lo hacen los gobiernos, tienen que hacer sus sociedades para forzar a los gobiernos a cambiar de política económica. Y lo que tenemos que ir pensando es en respuestas de largo plazo, hay que institucionalizar salidas de largo plazo que pasarán por tener esquemas donde se pueda judicializar la deuda externa, porque hay deudas odiosas, hay deudas corruptas, hay deudas usurarias, hay casos de fuerza mayor que no pueden impulsar un pago de la deuda sacrificando a la sociedad. Y eso implica entonces ir pensando quizás en un tribunal internacional de deuda, un código financiero internacional y ir pensando también ya en cómo constituir un Banco Central Mundial al margen del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que están ahí para servir los intereses de los acreedores, están ahí para estar al servicio del capital internacional. Bueno, América Latina tiene muchos desafíos. Hay que tener en cuenta que la resolución de los problemas de deuda externa no genera necesariamente las condiciones para avanzar hacia la construcción de otro tipo de sociedad. La resolución de los problemas de deuda externa depende cómo se los haga y cómo se plantea luego el tiempo post-crisis puede abrir la puerta a nuevas crisis de deuda externa y eso es lo que está sucediendo en Latinoamérica. Vemos el caso de Argentina. Argentina hace 10 años sufrió una gravísima crisis económica y logró resolver ese problema y dio expectativas a la sociedad. Pero resulta que ahora Argentina está abocada a nuevos problemas financieros, nuevas dificultades atadas al endeudamiento externo. Hay otros países, como el caso de mi país Ecuador, que se desató de las ataduras que tenía con el Fondo Monetario Internacional, con el consenso de Washington. Pero al hacerlo a través de una auditoría que permitió la renegociación de la deuda, lo que hizo es marginarse de los mercados financieros internacionales y en la búsqueda de recursos financieros, el gobierno ha terminado por caer en las garras de China, para ponerlo en términos duros. Se salió del consenso de Washington y se está embarcando en lo que podría ser el consenso de Beijing. Es cierto, el consenso de Washington nos imponía toda una gama de políticas económicas restrictivas. Reducción en la inversión social, en educación, en salud, en bienestar, en vivienda popular. Nos limitaba la acción del Estado, forzaba las privatizaciones, la desregulación, la flexibilización laboral. Pero no es menos cierto que las condiciones del consenso de Beijing también son preocupantes, porque los chinos no están imponiendo condiciones de política económica, pero sí están accediendo a los recursos minerales, al petróleo, a la tierra, a la biodiversidad. Los chinos están de compra en el mundo y utilizan la deuda como un mecanismo para asegurar sus intereses.